Ay, mi amor Mi amor, no es así que no digas Que todo se lo voy a entregar Y para que te voy a voltar Porque te quiero en verdad Mi amor, no te regalas Que todo se viene Y frena de tu aroma en la piel Y hazme que me sienta soñar Con esa puerta de amar, cariño Si tu estrella será diferente Pero el resto de los ojos No es lo que no queda En su vida se va Y queja de llorar y llorar A ver como te lo pido A ver como te lo pido Que eres transición Yo pienso en un dolor de tu herido Y si yo pienso por ahí Y lo que no va a ir a vacilidad Rebártame, dejó de bien Y entregaré tu aloja bien Y hace que me sienta volar Con esa forma de amar, cariño Y esa felicidad diferente Se derroca el otro por ser fe Dejo de su vida, ni enseguida se va Y me hace llorar y llorar A nosotros no soy contigo Dejo de su vez a lo seguido Con esa visión Yo pienso el amor de tu cariño Yo pienso el amor de tu cariño No lo tanto para truco No lo tanto para truco Entregaré la noticia No lo tanto para truco Yo pienso el amor de tu cariño Música 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 no hubiera oído y sabiera que la graza de mi casa una cosa que me daba la vida de mi espétera una cosa que me daba para que la graza de mi casa me canto un video sentado y entonces me sedentó la mente se me hace robando mi cuerpo Música En el sexto set, el rey como a mazón, y por hacer desayunar a ella, no se me explotó. En el sexto set, el rey como a mí, como yo era mi espelda, y en el rey como a mí, la luna era la plaza de mi estrella, una vez en el rey como a mí. En el sexto set, el rey como a mí, como yo era mi espelda, y en el rey como a mí, la luna era la plaza de mi estrella, una vez en el rey como a mí, la luna era la plaza de mi estrella, una vez en el rey como a mí, la luna era la plaza de mi estrella, una vez en el rey como a mí, la luna era la plaza de mi estrella, una vez en el rey como a mí, la luna era la plaza de mi estrella, una vez en el rey como a mí, la luna era la plaza de mi estrella, una vez en el rey como a mí, Si las cosas pudieron ir 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 Si las cosas pudieron ir